No, no, que se vea, que se vea, que se vea aquí, hombre, me cago en diez, que para un día que vamos a estar aquí, chavales, hoy se campeona, follow your dreams, never give up, si un tío con la edad de Dani Alves puede debutar en el Camp Nou, lo puede hacer cualquiera que esté en sus casas. A ver, yo me pasé toda la vida diciendo, algún día será futbolista, papá, algún día jugaré en el Camp Nou. Un poco tarde y quizá con un peinado un poco feo, pero ha llegado ese día. ¿Cómo? ¿Sí? Eh, Xavi, estoy listo. Vamos para allá. Lo más importante a la hora del debut en el Camp Nou, el arma de destrucción masiva, esto va a marcar al menos un hat-trick, fijaos con el detalle, liberte, egalite, fraternite, Kylian Mbappé. Calidad, nano, calidad. Centro a l'esquerra. Centro a l'esquerra? Nois, us presento Samuel Umtiti. Centro a l'esquerra. El sueño de todo futbolista que de pequeño quiere llegar arriba es jugar con el Camp Nou abarrotado. Hoy vamos a cumplir ese sueño en parte porque somos más en el campo que en la grada. Es mi debut oficial y estoy en edad de Dani Alves. Entonces yo me he pedido banda derecha porque yo todo el rato estoy mirando para arriba por si aparece Xavi o pero tengo trampa. Enric, que es uno de los entrenadores, jugó conmigo. Entonces, que haga informes. La señora L quitó el tinte ayer a bocados, dicen el Xavi. Bueno, se conoce que hicimos el casting para entrar en el campo y me dijeron que así un poco Arturo Vidal, bien, pero ya más quizá excesivo. A ver, hay semifinales, tercer y cuarto sitio y final. Entonces, ya creo que todos iremos con la samarreta. Hemos estado en los vestidores, hemos estado en el túnel de salida. Hostia, ya te has posado muy calent. Sí, sí. Mal he notado. Pensad. Mal he notado. Has sentido el gruix. Sí, sí, sí. No, estaba ahí y empezó ¿Dónde están las tulas? Pero, pero, y retumbaba, ¿sabes? Retumbaba, pero bien retumbado. Estamos en tren del Chu, ¿eh? En tren del Chu-Chu. Pues hay que hacer un poco de... A ver, ¿está sonando? Yo creo que está sonando. Bueno, Ascolta, tú eres el segundo de los segundos equipos que juega la segunda semifinal. Sí, sí, sí. ¿Quién más hay en tu equipo? Estamos confiantes. ¿Quién más hay en tu equipo? No nos conocemos todavía. No conoces a nadie. No, no, pero Aran... Ahora... ¡Arsta! ¡Arsta! ¿Y a ver qué ahora? ¡Arsta! Con él, cuando él tenía 20 años y yo ya tenía 22, 23, jugamos ahí hasta ascender a tercera división. ¿Hablaréis un poco de las virtudes del jabalí? Si te acuerdas de alguna. Bueno, aparte de que te rompiste... Eso sí, hostia, el cruzao, ¿eh? ¿Y pudimos disfrutar poco juntos? Sí, eso es verdad. Pero eras un animal, tío. ¿Sí? La banda, toda tuya, toda tuya, toda tuya, arriba, abajo, arriba, abajo. Y repartía un poquito, ¿no? También. Sí, no frenabas. Él era delantero. ¡Hostia, qué... No frenabas. ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Penaltis. Tenemos ahí imagen, ahora mismo que el partido ha acabado. Jabalí voluntarioso, Valentín ya está abrazando. Bueno, ya hace rato que está abrazando. Desde que ha llegado que se ha abrazado con todo el mundo. Joan ahí en la portería. A ver a San Juan. No puede ni hablar. Me parece que no me dejan chutar el penal, Joan. No te creo. Sí, sí. Me han visto así, pero para chutar no me han visto capacitado. Has pegado un paro tres de palos la gente diciéndolo. Dice, vaya la Valentina, vaya palaco ha pegado. Pero bien, ¿no? O sea, ¿tú me has visto consistente? No te he visto yo. No, porque estaba con entrevistas, no te he visto. Pero chat, chat. ¿Me habéis visto consistente? Un tío que cuando cae la pelota a la área no te hace un lenglé. Jabalí eres stopper. Se libraron del mufalí en los penales. No, pero... Para no mufarlos. Yo todavía voy a pedir si me dejan, ¿eh? No me lo puedes negociar esto. Pero... ¿Quién es...? Porque es que solo son tres. ¿Quién es tu capi? No lo sé. Un escuta. ¿Ah, sí, sí? Uno, dos, dos. Venga, venga, venga. Joan en lanzamiento a las 11 menos 5 en directo desde el Camp Nou. ¡Hostia, hostia, jabalí! ¡Fuera, jabalí! Vaya comida de oreja. Vaya comida de oreja. Va por... ¡Fuera! Jabalí. Jabalí totalmente embushit. Vaya comida de olla que le ha pegado San Juan. Atención para que ahora Valentín San Juan tiene la clave. Fijantes, hoy vamos a acabar con lo del mufalí. Lo va a enviar al marcador, nano. Se viene pan en quita. ¿Pan en quita? Se viene pan en quita. Ojo que va a tirar pan en quita. Va a tirar pan en quita, digo, eh. Tienes. ¡Jabalí! ¡Pan en quita! ¡Ole, ole, ole! ¡Colos y leones! ¡Ole, ole, ole! las cámaras, las cámaras Hemos intentado lo del portero delantero pero la calidad no daba las piernas no daban y las patas tampoco pero la birrica que nos vamos a tomar no 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 pongas esto Xavi, Xavi si Dani Alves o Sergiño Dest o Sergi Roberto o quien haga falta por derecha hace falta un recambio de la quinta del 81 vamos a meter a la rata de San Juan aquí al set para que se sienta un rato te has cascado dos partidos en el estadio y seguidos eh, seguidos ¿y sensación? ¿has visto que acabado jugando de portero delantero? nos ha avisado Juli, porque Juli es como tu hijo mira al papa, mira al papa de la portería mira al papa de la portería ¿qué tal? Mal, mal porque íbamos perdiendo 1-0, hemos buscado el revulsivo de poner portero delantero y en la primera ha habido sorpresa porque no se han dado cuenta que había salido pero claro, ya en la última jugada he salido hasta ahí una mica tres cuarts, bloque alto he hecho un recorte para darse la biel no nos hemos entendido con biel ha habido contra y 2-0 ya pero bueno, era último minuto había que jugarse ¡Habali! 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 ¡Habali por favor! Ahí está, el año que viene Es mala persona ¿Gerard Romero? ¿Romerito? ¿Romerito que te has quitado la gorra o qué ha pasado? Me la he quitado, me la he quitado y un poquito más delgado, ¿no? Se está poniendo fit el tío Ahora os tenéis que picar y a ver quién llega al verano Yo soy un poquito más poco Ahora que no nos escucho El troco de la barba yo también lo he utilizado muchos años Yo quería hacerme esto, pero el problema es que es al revés, aquí no y aquí sí Pero la impresa también queda bien No, no, mejor así Bueno, este señor es el encargado, cada vez que hay gamper de dar el MVP y yo, como he visto que ajustea un poco Digo, Joffra no podríamos... No, no El campo está lleno, se vería demasiado Todo el mundo ha visto que no que no, que no, que no, que no Que lo has intentado, que muy bien Sobre todo al principio has dicho, no, Aré de Dani Alves Y al final, somos la quinta de Dani Alves Sí, 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 ya, ya, pero no Al final, cuando haces la valoración de una temporada tienes que acabar poniendo todo en contexto Cuarenta tantos Bueno, eh, bien llevados Bien llevados Y aún aguanta la cresta Cuarenta y cuatro Y ya no hay ni cresta ni nada, tú Jofra Un placer Un placer Un placer Vamos para allá Venga, UPI, pantaloneta buena Buenos días ¿Señora? he dicho que son vecinos ¿No? No